Che, Juli, escúchame, no te gusta nada. Vos que tenés experiencia en redes y todo eso, a mí me están haciendo muy poronga, soy un pésimo entrevistador, viste, que estoy viejo para el stream. Hermano, lo importante es que te guste a vos. No caigan lo de afuera, que se caguen, boludo. Si te gusta a vos lo que estás haciendo, ya está. Que se caguen, que se caguen. No importa la opinión de los demás. Como, por ejemplo, yo te digo, esa gorra no me gusta. ¿Qué no te gusta a mi gorra? No, digo que... Pero me la compré ayer la gorra, boludo. Me digo, ya, de tu madre, boludo. Yo para mí me he visto bien, yo. No, boludo, es una gorra. No, de mierda, boludo. No te doy más conseja, boludo. No te doy más conseja, boludo.